Asegúrate, que lo que quieres hacer es marcharte y dejarme solo Asegúrate, mujer, porque la vida no es tan fácil como tú lo piensas Comprende que yo te pregunte, ¿por qué quieres abandonarme? Comprende que yo me pregunte, ¿qué voy a hacer? Si tú pretendes alejarme de ti La vida no es tan fácil como tú crees La vida no es así como tú crees Es posible que después te arrepientas Y entonces quieras volver Asegúrate primero, de que quieres abandonarme Y antes de irte recuerda Aquellos besos, aquellas noches, aquellos instantes Quiero que tú estés segura de que no me amas Porque si miro en tus ojos veo aún esa inmensa llama Asegúrate, la vida no es tan fácil Asegúrate, la vida no es tan fácil Asegúrate, la vida es otra cosa Podemos perderlo todo Y después, ¿qué haremos los dos? Comprende que yo te pregunte, ¿por qué quieres hablar? Abandonarme Comprende que yo me pregunte, ¿qué voy a hacer? Si tú pretendes alejarme de ti La vida no es tan fácil como tú crees La vida no es así como tú crees Es posible que después te arrepientas Y entonces quieras volver Asegúrate primero, de que quieres abandonarme Y antes de irte recuerda Aquellos besos, aquellas noches, aquellos instantes Asegúrate Quiero que tú estés segura de que no me amas Porque si miro en tus ojos veo aún Esa inmensa llama Asegúrate Asegúrate Contigo Contigo La vida sin ti será Un desastre No me dejes así Piénsatelo bien Tenemos solo una oportunidad En esta vida Asegúrate Si